hola mis queridos hermanos dios los bendiga grandemente los saluda a mauricio osorio en este día día del señor día domingo quiero compartirles la lectura del santo evangelio que es tomado del evangelio de san lucas en el capítulo 6 verso 39 al 45 y dice así la bendita palabra de dios lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor jesús en aquel tiempo jesús propuso a sus discípulos este ejemplo puede acaso un ciego guiar a otro ciego no caerán los dos en un hoyo el discípulo no es superior a su maestro pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro porque ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo cómo te atreves a decirle a tu hermano déjame quitarte la paja que llevas en el ojo si no adviertes la viga que llevas en el tuyo hipócrita saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano no hay árbol bueno que produzca frutos malos ni árbol malo que produzca frutos buenos cada árbol se conoce por sus frutos no se recogen higos de las zarzas ni se cortan uvas de los espinos el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón pues la boca habla de lo que está lleno el corazón palabra del señor gloria a ti señor jesús bien mis queridos hermanos hemos escuchado la bendita palabra de dios y aquí dios nos da un claro ejemplo y nos advierte verdad y nos pone ejemplo de que un ciego no puede guiar a otro ciego esto que significa que muchas veces hay falsos profetas falsos maestros que nos quieren guiar pero ellos están este desviados de la verdad están desviados de lo que enseña la la santa madre iglesia católica por eso nosotros no podemos dejarnos guiar de un ciego porque si nosotros no estamos conscientes nosotros no estamos este específicamente firmes en nuestra fe pues nosotros vamos a caer en el mismo hoyo junto con ellos verdad porque ellos no tienen la verdad son falsos maestros son falsos profetas es un ciego que guía a otro ciego por lo tanto nosotros no debemos de confiar en ellos y no debemos de seguirlo porque porque juntos o sea los dos vamos a caer en el mismo agujero y eso está mal nosotros debemos ser conscientes y seguir la doctrina de cristo seguir su evangelio seguir los mandatos de él lo que él nos enseña y sobre todo ser obedientes a la santa madre iglesia católica porque es la iglesia que cristo fundó en la iglesia que nos guía por el camino correcto por la doctrina correcta nosotros muchas veces te confiamos en otras personas en personas que nada que ver con nuestra fe y eso no debe de ser así nosotros si queremos ser semejantes al maestro nosotros debemos de aprender de cristo debemos de aprender de él porque él es el maestro y entonces nosotros cuando ya después de ese aprendizaje ya vamos a ser maestro también ya vamos a este a enseñarles a otro pero siempre y cuando estar en lo correcto seguir lo que cristo nos enseña lo que enseña la iglesia católica no enseñar falsas doctrinas porque eso no es lo correcto verdad el que se sale de la iglesia católica comete el pecado de apostasía porque está apostatando de la fe de la verdadera fe y en la biblia dice que hay un una sola fe un solo bautismo un solo rebaño y bajo un solo señor entonces no debemos de dejarnos guiar por otros maestros por otros este falsos profetas verdad porque vamos a caer en el abismo vamos a caer en el abismo del pecado de la ignorancia del error y eso no debe de ser así y tampoco dice la palabra de dios que no debemos este de impresionar por las personas verdad porque esa persona este trata de hacer cosas obras pero está haciendo cosas malas su vida es otra su testimonio de vida es diferente a lo que está haciendo entonces está mal no debemos de confiar ni seguir esas personas porque eso nos afecta y nos haría daño nosotros si somos personas buenas vamos a dar frutos buenos porque dice la palabra de dios todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo no va a dar frutos buenos verdad sería lo contrario entonces es lo que dios nos está dando a entender acá que si nosotros somos buenas personas pues vamos a dar lo que hay en nuestro corazón vamos a dar cosas buenas no cosas malas verdad porque las personas que son malas dan cosas malas dan odio rencor envidia avaricia este todo lo que es lo contrario a las cosas buenas si nosotros somos bueno vamos a dar amor paz este amistad cosas buenas verdad ser caritativo con nuestros hermanos ayudar al prójimo porque eso es lo que le agrada a dios eso es lo que a dios le gusta y eso es lo que debe de hacer todo cristiano verdad a veces nosotros pretendemos ser mejores que muchas personas ser mejores que nosotros hermanos verdad solo porque nosotros tenemos un lugar específico en la iglesia o tenemos algún ministerio a cargo y queremos hacer de menos a los demás entonces nosotros ahí también ya estamos este dando mal testimonio porque todos somos iguales todos somos hijos de dios y ante él todos valemos valemos mucho y valemos lo mismo ante dios entonces por eso no debemos de hacer de menos a otros hermanos a otras personas porque eso no le agrada a dios debemos de amarnos como hermanos amar al prójimo porque eso es lo que dios no nos pide verdad esto es lo que nos nos trata de dar a entender la palabra de dios también habla de que porque muchas veces nosotros vemos el pecado de nuestros hermanos pero no vemos nuestros propios pecados decimos no ese es muy pecador esa persona tiene muchos pecados verdad hace esto hace lo otro y va a la iglesia nosotros nos fijamos solo en lo externo lo de afuera de la persona pero no vemos su corazón entonces aquí dice la palabra de dios también que no seamos hipócritas verdad porque nosotros también somos pecadores tenemos pecado pero día con día debemos de tratar la manera de cambiar nuestra vida cambiar nuestra forma de ser nuestra actitud cada día buscar la santidad porque eso es lo que dios quiere que nosotros seamos santos como él pero cada día buscar la santidad ser mejores personas para ser agradables ante dios como poder decir te voy a sacar la paja en tu ojo si nosotros también tenemos una viga en nuestro ojo pues eso está mal eso está mal verdad hermanos entonces no debemos de fijarnos en el pecado de las otras personas porque también nosotros somos pecadores dice la palabra de dios que todos somos pecadores pues por eso debemos de buscar día con día la santidad y ser mejores personas espero que este esta pequeña reflexión del santo evangelio sea agradable para ustedes que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y que dios los bendiga nos vemos en el siguiente vídeo dios los bendiga grandemente